Este es el templo de Buenos Aires Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Garay, me llamo Bueno, ¿de qué ciudad? Soy de General Serri, está acá en Bahía Blanca Bueno, ¿cómo conociste la iglesia y cuándo? Mi historia fue muy linda porque cuando conocí a Dios, la conocí por otra iglesia pero lo puse al primero y me fue trayendo acá y es muy lindo porque las personas que me han incitado, que me han invitado son personas muy de Dios, muy iluminadas y gracias a Dios me compartieron su luz para que hoy en día tenga mi propio testimonio Bueno, ¿ibas a una iglesia evangélica? Sí, iba, iba Bueno, como siempre digo, todo lo que tenga que te acerque a Dios está muy bien pero uno le tiene que preguntar a Dios cuál es su lugar leer las Escrituras, adquirir la sabiduría y preguntarle a Él para que Él nos guíe hacia el lugar correcto y que tiene para uno así que cuando lo ponemos a Él primero, todo viene por añadidura Bueno, ¿y la iglesia que ibas a la iglesia evangélica ¿era cerca de tu casa o lejos? Sí, literalmente una cuadra literalmente una cuadra, pero como yo digo elegí el lugar que más estaba cerca de Dios y estaba más de 20 kilómetros La capilla de la iglesia Sí, sí, fue muy... fue muy en contra de todo lo lógico que tenía pero de eso se trató la fe mía, de que a pesar de que tenía todo en contra decidí hacerlo y esforzarme siempre por... ¿Y cómo fue ese primer día en la capilla que conociste a 20 kilómetros la capilla de la iglesia de Jesucristo? Fue muy lindo, fue muy lindo porque cuando estuve afuera ya sentía una energía muy linda cuando entré era como si ya hubiese estado acá, en la capilla y ahí encontré que todas las promesas que tenía Dios para mí estaban en ese lugar y me pude desenvolver también que día a día aprendo algo nuevo pero es hermoso, es hermoso sentir esa paz, esa tranquilidad que nos da nuestro Señor día a día y poder renovar nuestros convenios y seguir trabajando y ayudando mucho Bueno, este es el Templo de Buenos Aires de acá de Argentina y hoy viniste al Templo ¿Qué estuviste haciendo hoy en el Templo? Hoy tuve bautismo vicario más o menos ya sabía pero tuve creo que casi más de 20 fue muy hermoso se sintió mucho el espíritu me hizo recordar mucho a mi bautismo que fue hace poco, el 18 de febrero y se sintió muy real O sea, tenés menos de dos meses de miembro Sí, sí, sí literalmente conocí la iglesia el primero de enero cayó domingo, fui, así que nada el último vicario, las confirmaciones se sintió mucho y es muy agradecido poder ayudar y devolver aunque sea un poco de lo que Dios me ha dado en mi vida Bien, o sea que empezaste el 2023 conociendo la iglesia Exactamente, sí un gran avance en mi vida, un gran cambio y fue muy lindo conocer mi lugar, la casa de Dios muy hermoso todo lo que vivo día a día y como me sorprende el Señor siempre dándome nuevas herramientas para poder crecer como persona para poder ayudar y las bendiciones son muy grandes por eso le digo a los jóvenes que cuando tengan esa inquietud cuando sientan, háganlo, háganlo lean escrituras, pregunten traten de buscar y van a ver que van a encontrar mucha felicidad en el Evangelio y vivirlo, que es lo más importante ¿De dónde eran los misioneros que te enseñaron? Bueno, los misioneros son de Cerri los primeros que tuve quizás fue en Villa Mitre II fueron las misioneras después bueno, seguí obviamente por orden en mi rama aquí General Cerri fue muy lindo poder tener las charlas bautimales que fueron muchísimas y de mucho aprendizaje y bueno, después de mi bautismo fue también muy lindo mi bautismo fue lo más lindo porque fue todo fue todo el proceso tan, por así decirlo, tan hermoso que el final fue muy hermoso y ahí es donde se vio todo la, como le puedo decir el fruto de todo ese proceso que fue llegar al bautismo y fue muy lindo, muy emocionante para mi familia y para mis seres queridos y para las personas que estuvieron ahí y se sintió mucho el Espíritu Santo Bueno, muchas gracias y gracias por estar visitando el Templo de Buenos Aires Con ustedes un gusto